Breves informativas en Radio República. Reportó que los participantes estaban debatiendo sobre las actividades de la resistencia y sus objetivos de alcanzar la libertad, sobre el paro nacional y así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde el comienzo del evento, agentes de la Policía Política estuvieron rodeando y vigilando la vivienda de Antunes y en una cuestión de minutos, los uniformados se acercaron a la mesa de trabajo en donde los activistas tenían puesto varios materiales, como sus cámaras y varios impresos, con intenciones de decomisárselos. Los activistas tuvieron que entrar los materiales a la vivienda y, como respuestas, Antunes declaró que los presentes realizarían una manifestación pacífica para protestar la arbitrariedad. La líder opositora y dama de blanco, Sara Marta Fonseca Quevedo, fue arrestada en La Habana junto a otros nueve activistas de Derechos Humanos, según informó Roberto de Jesús Guerra, director de la agencia de noticias independiente Hablemos Press. Guerra no pudo confirmar los nombres de los otros detenidos, pero explicó que tenían previsto realizar una actividad pacífica en donde lanzarían flores dentro del mar para recordar a las víctimas del rembocador 13 de marzo, masacre que ocurrió el 13 de julio de 1994. Fonseca Quevedo pudo establecer contacto con la agencia de Hablemos Press durante el momento de su arresto e informó que estaba siendo conducida a la unidad policial de Cojimar. La dama de blanco había sido detenida el día antes, el domingo 8 de julio, por varias horas cuando intentaba asistir a misa dominical en la capital. Palenque Visión, el proyecto audiovisual de la Alianza Democrática Oriental, ha lanzado un nuevo documental titulado Guantánamo, Frontera de la Muerte, el cual detalla los horrores que han vivido un sinnúmero de cubanos cuando intentan salir del país y tomar refugio en la base naval americana de Guantánamo, un área que consiste de un campo minado, el cual fue puesto ahí por el régimen castrista. El documental cuenta con entrevistas de sobrevivientes y de familiares de víctimas de las minas. Es el tercer documental que lanza Palenque Visión con éxito y, como los demás, fue producido, filmado y editado desde dentro de la isla. Hasta aquí son las noticias de Radio República, fue para ustedes Raúl García.